Saludos, estimados televidentes, les doy la bienvenida desde el Boulevard 66, Centro Cultural de Artex, escenario que nos ha abierto sus puertas para que presentemos nuestras agrupaciones en esta quinta temporada de Voces y Cuerdas. Y hoy Voces y Cuerdas es muy especial, porque vamos a celebrar, estamos celebrando aún el centenario del septeto más antiguo de nuestro país. Los que desde el principio del siglo pasado están haciendo son el septeto habanero. Ya comenzamos. Tan solo percibiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mis penas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y será para ti todo mi corazón, y será para mí todo tu corazón. Tan solo percibiendo tu cariño, Yo vivo desafiando el porvenir, yo vivo desafiando el porvenir. Y mientras tenga en mis penas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando. Y será para ti todo mi corazón, y será para mí todo tu corazón. Y será para ti todo mi corazón, y será para mí todo tu corazón. Y será linda paloma, subir a tu palomar. Solo contigo volar, aunque a mí me parta un rayo. Y montarte en mi caballo, que esta es la puerta que da el camino real. Pica mi caballo, que esta es la puerta que da el camino real. Pica mi caballo, que esta es la puerta que da el camino real. Quisiera ser en tu pecho el alfiler que te pones Quisiera ser los botones de tu prontoso rosal Y montarte en mi caballo, esta es la puerta que da el camino real Pica mi caballo, esta es la puerta que da el camino real Pica mi caballo, esta es la puerta que da el camino real Pica mi caballo, esta es la puerta que da el camino real Si tu quieres te lo pregunto, esta es la puerta que da el camino real Pica mi caballo, esta es la puerta que da el camino real El domingo en la mañana, esta es la puerta que da el camino real Yo paseo por la sabana, esta es la puerta que da el camino real Pica mi caballo, esta es la puerta que da el camino real Si tu quieres te lo pregunto, esta es la puerta que da el camino real Vamos ruso, monta pronto, esta es la puerta que da el camino real